Ahora estoy muy afectada, me cuesta caminar, hasta tragar me cuesta eso. No me puedo sentar, no puedo apoyar la espalda. De verdad que en muy poco tiempo mi calidad de vida se deterioró. Me siento bien, no tengo un dolor de la hernia, o sea, no está la hernia. O sea, uno cambia de un segundo de estar bien hasta mal, pero así también puede cambiar. De un día para otro, como yo de ayer a hoy, va a estar muy bien.